Hola, me llamo Manu y os voy a recomendar un autor de cómics. Se llama Fernando de Felipe y entre otras cosas es profesor de cine en una universidad. El primer cómic que os voy a presentar se llama Museum y trata de los coleccionistas compulsivos. Son relatos cortos con un toque macabro todos ellos. El siguiente se llama Marketing en Utopía y es una versión futurista en donde se nos explica que el nuevo gran hermano va a ser la publicidad y que los humanos vamos a ser muñecos que van a bailar a su antojo. Esto es todo, espero que os guste.